bueno amigos del salvador en mi país aquí vamos con don santos hernández el hombre de la pelota que adiós me aquí vamos con estas chicas y estos chicos vamos a darle hacerle una sopita de frijoles una sopita de frijoles aquí saben de hotes bonito de frijoles bonito va a iban en la olla va porque no lo vamos a fregar y la cajada y la soda porque nosotros no es la soda no caminamos no me llevan en la bolsa poquito cuál bolsa pero es mejor porque andamos todo todo el equipamiento no que se rotó el solo juez estaba estaba descocido ya así es de fábrica bueno contarle todos los amigos ahí gracias a sr vamos a visitar a don santo ahorita este como nos ha encomendado que le vengamos a dejar ayuditas comiditas a don santo así que aquí vamos para todos los amigos que nos ven muchísimas gracias ya saben aquí estamos transmitiendo para todos ustedes ya saben con él el locutor más chambroso el más mentiroso el más viral del salvador fonchito y ya saben ahí tenemos nuestro contenido el salvador es mi país 2 aventuras salvadoreñas ya saben síganos ahí síganos ahí también ahí andaremos grabando en aventuras salvadoreñas para todos los amigos que nos ven ya saben hola cuál y trajita ya saben a todos los amigos que no están suscritos les invito a que se suscriban a nuestro contenido el salvador es mi país así es gracias a rr como de don santo fíjate qué es algo bueno es algo distinto que le vamos a hacer a don santo voy a esta pata no me da mi bo ya me va doliendo yo cuando fui al campo sentí un destrabón aquí que andaba puro perro patojo ya días ya días no grabamos este camino allí es donde estaba la miel pa del Dima allí es mira hoy como se mira el pelón a donde don Beto hay en ese borde ya me diera miedo porque pega en terremoto y se lo lleva para abajo los huracanes han de pegar fuerte aquí vamos con Beto el más bailarín el bailarín de don Beto bastante pescado o chimbolitos como agarró es que es bien finito es que es el trasmallito de chimbolero mira Beto yo no estoy cansado Beto yo no estoy cansado te miro agotado no tengo palabras de Beto como te sentí Beto esta mañana venir a poner don santo como te sentí contento que venimos a darle una sopita de don santo una sopita de jostillo con que mar con sirver con ajo ajito le trae a estas mujeres cebolla que no puede faltar el bocatillo como dice él algo atarantado de los más atarantados que es aquí mira Beto con botellita es de la es de la luta como rojilla de él y el otro y Marley es de la luta Barney es la vergüenza de todos los dinosaurios y yo no bromezo contigo Sandra ahí que yo no bromeo con ese foncha que es hombre no pero fíjate que Ariel se ha compuesto antes era tan infantil pero tan infantil así como se agarran a las luchas ustedes bien infantil pero ya como ya está mayorcito 20 años cuando le dijeron una vez que tenía 35 y una bicha hoy si se llenaron bueno contarle a todos los amigos que aquí estamos llegando en Don Santo pero no está el viejón de las pelotas no está ahorita ha salido quizás anda por de Don Dimas y no se crean yo he venido aquí por milagros de Dios llegó rengando un viejito a las puertas de un palenque le dijo rengo maldito así me dijo la Sandra le dijo rengo maldito yo no tengo esas palabras en la boca así le dijo yo no tengo esas palabras en la boca usted es mal educada vos es mal educada Dios Dios ¿por qué me voy a condenar de algo que yo no he hecho? ni le he dicho vos te vas a condenar por estar inventando vos lo dijiste rengo maldito así me dijo así me dijo la Sandra le dijo rengo maldito así me dijo la Sandra maldito como digo con tanto maldito no 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 hoy sí hiciste algo Simón deja la mochila Simón vos que no haces nada nunca haces nada ¿de qué? de hablarle vos me voy a quedar grabando yo ¿y qué ando haciendo yo aquí entonces? con esa cámara es que es lo más fácil que hay si si por eso por eso ayer por eso ayer ni podía dormir que solo porque grabó tres videitos no man no huevos fueron cuatro más tres vaya vaya pero y eso y eso ay 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 me muero cuatro más y ni los ha subido ni los ha subido jajaa y decir que pues dice que es fácil y ni ha subido los videos ¿cómo te dejo? ¿quién? el vejito mira mira no es que era un mudito no es que era algo mudo está tan mudo mira un erón no es ría culero no es que un erón no es ría culero no no está chupando hoy no agarran chispa estas bichas hoy también están chupando yo porque he andado en cema y no dijiste que con esas vitaminas que no pero como andaba aquel día que andaba toda tristosa que yo me sentía como que si mi cuerpo ya no era el anillo ya está andado a cargar esa fue andara pero yo andaba mal yo sabes que día sabes que día a la época andamos hambre porque fue a chino no les hago comida chiquita tan hasta de puputa que esté hartado en el pueblo agarramos nosotros por eso pero ya comiste y más dos pedos de tortillas y frijoles mira pollo con hambre sí pero lo que es de decir que yo deseo pollo por comer ayer estaba fritando una pilapia pero remelada melada que animal mira con grande alineador bueno quiero que cada uno se pare ahorita parecen ahorita chicas vamos a agarrar vamos a agarrar fuego en el cañal vamos a pedir a todos los amigos que vean los videos este uno por uno va a pasar a decir este con ánimo con chispa a pasar a decir que pendientes para el próximo video que vamos a estar al 100 con don santos hernández así que comenzamos con meto don Beto pendientes para el próximo video que vamos a estar haciendo la sopita de hotes a don santos eso pendientes que van a estar buenos los videos amigos suscríbanse ya saben pendientes para los videos espero nos apoyen pendientes vamos a tomar sopa de frijoles con queso eso bueno siguen pendientes eso que van a estar con queso